Bueno, y aquí en el punto crítico de Radio Fórmula, hemos estado dando seguimiento muy importante y muy profundo, una investigación muy amplia, a este tema tan interesante sobre la legalización de la marihuana en México, que como bien ya advertíamos, hay diferentes opiniones encontradas. Se han desprendido muchísimas inquietudes, dudas, preguntas, y también muchos legisladores han presentado sus iniciativas al respecto, por ejemplo, cómo salvaguardar los derechos de los consumidores de la marihuana. Hacemos ya el enlace vía telefónica con el diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vidal Llerenas Morales, quien es también presidente de la Comisión Especial de Estudios Legislativos, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y también vicepresidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido al punto crítico. ¿Qué tal? A tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos gustaría mucho que nos hablara sobre este planteamiento de salvaguardar los derechos de los consumidores de la marihuana. Bueno, mira, es parte de una serie de iniciativas que hemos hecho que tienen que ver con discriminarizar el consumo. La que se refiere específicamente tiene que ver, es una que ya fue aprobada, que tiene que ver con desestigmatizar a las personas que consumen drogas. Lo que hemos hecho es que dentro, bueno, de las razones por las cuales una persona no puede ser estigmatizada, no puede ser discriminada, está el consumo de drogas. Creo que un problema que hemos tenido en la sociedad es que las personas consumidores de drogas, primero, pensamos que todos son un riesgo para la sociedad, que todos son delincuentes, lo cual no es así. La enorme mayoría no lo son. No hay una relación entre la mayor parte de las drogas y la comisión de delitos. Las hay en algunas drogas, el alcohol principalmente. Y segundo, también pensamos que la mayor parte de las personas que consumen drogas son adictos a una droga. Luego así nos referimos, ¿no? Decimos, no hay que tratar a los consumidores como criminales, lo cual es verdad y a veces lo hacemos y por eso hay muchos de ellos en la cárcel. Si no hay que tratarlos como adictos. Cuando eso corresponde a la realidad de un número de personas, 10, 15 por ciento, dependiendo la sustancia que se trate. Y muchos de ellos son personas que simplemente consumen drogas, que requieren sí de políticas para tener información precisa con respecto a lo que están consumiendo y tomar las mejores decisiones para reducir los riesgos y los daños de esa comunidad. Diputado Vidal Llerenas, ¿qué tipo de organizaciones, organismos o instituciones deberían de intervenir para poder proteger estos derechos de estas personas? Bueno, la COPRES y la Comisión de Derechos Humanos son dos instituciones que se han comprometido con el tema, que efectivamente están ahí, porque se trata de un tema de derechos humanos. Y queremos que en esto se incluyan otras instituciones, por ejemplo, las encargadas de tratar a las personas que consumen drogas o de prevenir su uso. Como puede ser la Comisión de Adicciones del DF o el propio IACI, ¿no? ¿Qué estamos llamando? Necesitamos una política de drogas distinta, en donde uno, no veamos a los consumidores como criminales, cosa que hacemos. Porque tenemos una ley equivocada, que permite posiciones muy bajas de las sustancias. Entonces, muchos consumidores, hemos calculado que alrededor de 150 mil en todo el país, están en la cárcel solo por poseer una sustancia. Segundo, prestamos políticas que informen a la gente, a la ciudadanía, a los jóvenes, etc., de qué son las drogas y cuáles son las alternativas que hay, no solo para dejar de consumirlas, que eso será la decisión de una serie de personas. Muchos de ellos no dejarán de consumirlas y sí pueden tener información de una serie de políticas que les permitan reducir los riesgos que incurren en tomar una droga. ¿De qué forma se puede también apoyar a los familiares que también padecen la adicción de sus seres queridos? Bueno, apoyarlos de dos formas. Uno es información también precisa sobre las drogas y sobre los riesgos reales de las mismas, ¿no? Porque si un papá ve que su hijo tiene marihuana, ¿no? Y le dice que porque el consumo de marihuana se va a volver violento o su cerebro se va a dañar, digamos, ¿no? Pues el joven va a ver en internet que eso no es verdad, ¿no? Que la marihuana tiene una serie de efectos y entonces lo que necesitamos es conocer los riesgos reales de cada sustancia, cuáles son las maneras que tienen menor riesgo de consumirlas y cómo podemos detectar cuando comienza a haber problemas de adicción, ¿no? Creo que si podemos tener un enfoque más integral, más moderno, entendiendo mejor el fenómeno, podemos hacerlo mejor. Si un papá quiere inmediatamente meter a un hijo que le encontró un cigarro de marihuana en un centro de adicciones, pues va a ser un error, porque ni siquiera va a poder ser bien atendido en su problema, ¿no? ¿Cuál es la principal intención? ¿El nada más proteger sus derechos como consumidores de las drogas o ayudarlos a que dejen de consumir la marihuana? Número uno, que es respecto a los derechos humanos, ¿no? En todo el tema de drogas, combate a las drogas, tratamiento de drogas, hay una violación importante en los derechos de las personas. La primera, en el tema de marihuana en México, es la desproporcionalidad de la pena. Es decir, por tener más de seis gramos, cinco gramos de marihuana, una persona pudiera ir a la cárcel, y de hecho varios van a la cárcel, o son extorsionados por la policía, etcétera, ¿no? O sea, hay una violación grave de los derechos humanos y un desperdicio enorme de recursos policíacos y de encarcelamiento, digamos. Segundo, que haya la información precisa, digamos, ¿no? Una persona tiene que saber que el sistema de marihuana, pues no puede manejar, por ejemplo, ¿no? Que en el caso del embarazo, pues no se debe de consumir, que el ideal es no mezclarla con otro tipo de drogas, que en la medida que, si uno es un menor de edad, que tiene 17, 17 años, corre riesgos mayores de desarrollar una adicción o de generar algún problema de salud, etcétera. Es decir, segundo, conocer los riesgos reales de cada una de las sustancias, ¿no? Y en el caso de las personas que tienen un comportamiento y tienen un consumo abusivo, ahí sí es necesario el tratamiento, ¿no? Es decir, los tratamientos no son necesarios para la mayoría de los funcionarios de droga. Es un enfoque que ha sido equivocado y que no nos permite ayudar de la mejor manera a todas las personas, ¿no? La verdad es que la mayoría de las personas, bueno, todas las personas consumimos algún tipo de droga en alguna cantidad, ¿no? Y todos necesitamos la información necesaria para reducir los riesgos y para no desarrollar una adicción. Así es. ¿Qué falta para poder romper con estas estigmatizaciones que existen en torno a la población que consume drogas? Primera información precisa. En relación a lo que te digo, es decir, a ver, no hay una relación entre delito y droga en la mayor parte de los estudios sociales. La mayor parte de las sustancias no genera que yo cometa un delito si las consumo. Algunas sí. La principal es el alcohol, ¿no? Esa es la principal sustancia que sí me hace cometer delitos. La mayor parte de los que consumen drogas no son delincuentes. Los que son delincuentes efectivamente son personas que incurren en muchos riesgos en general, digamos, ¿no? Y por lo tanto consumen drogas, consumen alcohol, entre otros comportamientos riesgosos, digamos, ¿no? Diputado, si me permite interrumpirlo un segundo. Vamos al corte comercial y lo invitamos a que se quede con nosotros para seguir abordando este tema tan interesante. Vamos a un corte. Soy Yvonne Romero Loya. Les aviso los teléfonos aquí en el estudio 5524-7991. Comuníquese con nosotros. Nos interesa mucho saber cuál es su opinión del tema. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes, 5524-7451, 5524-9464. Recuerde, en las redes sociales, el punto crítico en Facebook y en Twitter, arroba el punto crítico. Hay algunas preguntas, Yvonne, amigos radioescuchas, gracias. Los escuchamos con mucho agrado. María González desde Coajimalpa. ¿Por qué darle protección a los consumidores de marihuana? Es una de las preguntas que tenemos. Claro, una de tantas preguntas que hemos recibido aquí en el punto crítico. Así es. Vamos a retomar la llamada telefónica, el enlace que tenemos con el diputado del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vidal Yerenas Morales. Muchísimas gracias por esperarnos. A tus órdenes. Bueno, y sabemos, nos dijo un pajarito por ahí que está ya en la Gran Manzana, en Nueva York. Sí, sí, de hecho estamos terminando un seminario que hicimos con una sesión que se llama Drug Police Alliance, donde tenemos la oportunidad de platicar con una serie de personas que están haciendo investigación con distintos temas de política de drogas en Estados Unidos. Bueno, diputado, como ya estuvimos escuchando algunas llamadas, están preocupados o también interesadas a las personas en saber por qué darle protección a las personas que son adictas a la droga. Bueno, hay que proteger a todos los ciudadanos. Lo que no podemos hacer es pensar que hay unos ciudadanos que se pueden violar sus derechos o que no se les tiene que dar, pues, atención médica, apoyo de acuerdos y necesidades, ¿no? Hay muchas circunstancias, la mayoría sociales, que tienen que ver con, primero, el uso de droga y, segundo, insisto, con la adicción a la droga, ¿no? La mayor parte de los consumidores no son adictos a la droga, no son un peligro para la sociedad. Hay que tratarlos como tales, no hay que meterlos en la cárcel, es una cosa que hemos hecho, sino hay que darles información necesaria para que su consumo, si le siguen a seguir consumiendo, no sea arriesgado y, pues, evitar esos sí los consumos abusivos, ¿no? Eso forma parte de una política moderna en materia de drogas. Las personas que sí desarrollan una adicción, efectivamente hay que atenderlas de manera adecuada, no, en general, no tenemos esos recursos, hemos invertido mucho en la guerra contra el narco y poco en el tema tanto de atención como prevención y así nos vamos a ahorrar muchos problemas. Si no hacemos eso, vamos a tratar de la situación que tenemos hoy, en donde hay una gran cantidad de personas que están en la cárcel solo por posesión y lo estamos haciendo, lo estamos metiendo en un problema, el Estado está perdiendo también capacidad de investigar los delitos que son reales, y, en cambio, no estamos atendiendo con políticas públicas adecuadas a las personas que sí tienen consumos abusivos. Diputado Vidal Llerenas, muy buenas tardes, los saluda Rubén Labastida. A tu suerte. Nada más nos gustaría saber por qué usted cree que los adolescentes usan drogas. Bueno, eso fue un gran tema. Ahora, en toda la historia de la humanidad, las drogas han estado presentes. No podemos aspirar a un mundo libre de drogas. Es algo que tuvimos hace rato en las Naciones Unidas. Esto era la aspiración de la pasada convención de drogas, ¿no? Y eso no va a suceder. Eso no va a suceder. El consumo de drogas ilícitas, ilícitas, será algo que siempre estará. Y lo que tenemos que hacer es, uno, evitar efectivamente en todo lo posible que la gente más joven las consuma. Ahí sí tenemos un problema muy grave, porque si hay una liga entre consumos tempranos y adicciones, ¿no? Así es. Y tenemos que buscar cuál es la mejor manera de proteger a las personas con esto. Y como en todos estos casos, la mejor manera es la información real de lo que sucede con cada sustancia. Diputado, indiscutiblemente se ha incrementado la adicción en los jóvenes, principalmente. Y mucha gente, muchos expertos especialistas, pues dicen que se genera por... Que se han roto muchos principios, muchos valores, el núcleo familiar. Sí, hay un cambio social en México, ¿no? Por eso esta idea de que vamos a decir que el secretario Campo el otro día quiere hacer políticas para reducir la demanda, ¿no? Y pues yo creo que va a quitar el Facebook o va a quitar el Internet o no sé qué va a hacer. Porque efectivamente hay un cambio en patrones que se acercan a... Levanten a la gente que vea Breaking Bad en la tele, ¿no? Es decir, hay un cambio en los patrones que se asemejan a países donde efectivamente hay consumos mayores. Y temo que eso nos vamos a enfrentar. Y que por eso necesitamos políticas que sean más inteligentes en el tratamiento y en la prevención. Tenemos por aquí un llamado, a ver qué opina usted, diputado Rocío Camargo, de la Cuauhtémoc. Las políticas alrededor de la marihuana y su legalización tienen que ser transparentes al respecto. Pero la corrupción siempre ha sido el problema de nuestro país. Vemos que tal hacen su chamba y a ver si en vez de hacer rico al narcotráfico, nos enriquecemos a los políticos del país con este... Bueno, sí, la corrupción es un problema para todo tipo de política pública, incluyendo esta, ¿no? Mi posición es que eso es peor cuando tenemos mercados ilegales y no regulados, ¿no? En la medida de que podamos regular más e informar más, vamos a tener menos dificultades. Yo lo que veo, y en estos días me ha quedado muy claro acá que estoy en Nueva York, es que hay una serie preocupación en el general porque todo lo que hemos hecho en materia de drogas no ha dado resultado. Es decir, hoy cada vez más gente muere por la guerra contra el narco, cada vez más gente consume drogas, cada vez hay menos capacidad de que las personas tomen decisiones más inteligentes en materia de drogas, ¿no? Entonces no podemos seguir pensando el tema de política de drogas como lo estábamos pensando antes, ¿no? Ese es como el gran consenso, ¿no? Y sin tener preocupaciones como, por ejemplo, los derechos humanos de las personas, ¿no? ¿Y qué garantiza con meter a la cárcel a una persona que posee una cantidad de droga y no hace ninguna otra actividad más física, ¿no? Es decir, no estamos... Es decir, al revés, estamos haciendo el problema peor. Bueno, diputado, ¿qué medidas hay para ayudar a los que ya son adictos? Bueno, para los que ya son adictos hay tratamientos de distinto tipo, en donde tendríamos que invertir mucho más porque la verdad es que no son suficientes los que tenemos. No necesariamente son los mejores. Muchos de ellos están basados en estas cosas como religiosas, ¿no? De dejar la droga por un juramento, ese tipo de cosas, que no necesariamente son los tratamientos que van a ayudar a todas las personas, ¿no? Hemos también hecho clasista el tema del tratamiento. Hay lugares muy caros donde se tratan las drogas y no hay servicios públicos en este caso. ¿Bueno? Sí, diputado. ¿Qué hay que hacer para que no se siga politizando este tema? Pues mira, todos los temas públicos se politizan. Lo que hay que tener es información y propuestas precisas para que se evalúe. Claro que sí, pues estamos platicando con el diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vidal Llerenas Morales, y tenemos otra pregunta para usted. Tenemos por aquí, ¿qué medidas de control y prevención a nivel de salud tomaría al gobierno después de legalizar la marihuana? Es César Ibarra desde la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, la legalizaremos o no, necesitamos medidas de protección que tienen que ver mucho con la información. En la medida que la gente tenga información precisa sobre los riesgos y los daños que se incurren, la gente va a tomar decisiones más inteligentes. Eso es lo que ha dado resultado, vaya, ¿no? Y en la medida que también vayamos entendiendo más y hagamos mejor política de jóvenes. Es decir, los jóvenes requieren cosas que no les estamos dando, que tienen que ver con educación de calidad, con propias oportunidades educativas que a veces ni siquiera pueden acceder, con políticas de deporte adecuadas, con políticas de sexualidad adecuada, etc. Es decir, porque si no, se van a generar problemas de adicción con eso o con otra cosa, vaya, ¿no? Es un problema social, estructural, que debe estar así entendido y no debe estar entendido como un problema de criminalización. Una pregunta más de Omar Velázquez de Tlalpan. Con la legalización, el gobierno pretende luchar contra el narcotráfico, pero los programas de tratamiento, ¿están preparados acaso para el aumento de personas adictas? Pues mira, yo lo que no creo es que si hay una regulación distinta como la que estamos proponiendo, vaya a haber un incremento importante del consumo de marihuana por eso. Si uno ve, por ejemplo, qué ha pasado en los estados de Estados Unidos, donde ya se legalizó, no ha habido un incremento. Yo lo que creo es que va a haber un incremento en cualquier caso, vaya, ¿no? Mi punto es que en la medida de que nuestros patrones sociales, nuestra pirámide poblacional se parece a otras naciones, pues vamos a tener problemas de cualquier manera, digamos. Yo lo que creo es que va a haber un incremento en distintos consumos de drogas en México. Y no lo sabemos bien porque la propia encuesta nacional de drogas tiene muchos problemas metodológicos. Es decir, ni siquiera hemos avanzado bien en una medición sistemática útil en términos de política pública en ese tema. Entonces la verdad es que ni sabemos con precisión la magnitud del fenómeno. Necesitaremos encuestas mucho más grandes y encuestas que, lo que se llaman encuestas de panel, es decir, que entrevisten a la misma gente. Así es. Pues diputado Vidal Llerenas Morales, muchísimas gracias por la atención de haber tomado esta llamada desde Nueva York para darnos, pues, puntos y señales sobre esta sugerencia que se hace para poder proteger los derechos a los adictos. No, al contrario. Muchas gracias. Y lo invitamos más adelante a que venga aquí al estudio de Punto Crítico para poder debatir problemas, pues, problemas, obviamente, temas interesantes que a todos los capitalinos nos interesan muchísimo.